Nunca se ha visto envueltos en escándalo, los magistrados ahí son gente muy correcta y nunca se han visto envueltos en escándalo, de modo que acudiremos mañana ahí. Tenemos también otra invitación, Colegio Mi Divina Patria, es decir, valiosa, oportuna y justa la acreditación del Info, usted dice que luego de transcurrir nueve años de lucha persistente en procura de dotar al populoso sector Vistal Valle de una institución proveedora de la formación técnico profesional, por fin, ese esfuerzo ya es una realidad gracias a la confianza depositada en nosotros de entidades de créditos y comerciales, entre las cuales, bueno, está bien eso, que lleven a InfoT a Vistal Valle, eso disminuye el hecho de que jóvenes puedan hacer curso, curso técnico y luego insertarse en el mercado laboral, eso disminuye la delincuencia, ese tipo de cosas hay que fomentarlo, eso está bien. Comité Permanente de Atavalerense, invitación al Comité Permanente de Atavalerense, invita a todos los residentes y oriundos de la comunidad de Atavalero y a la prensa a participar de sus fiestas patronales Reinas de Los Ángeles 2019 desde el jueves 25 de julio hasta el 2 de agosto. La actividad cumbre del décimo encuentro de Atavalerense ausente se realizará el domingo 28, iniciando con la Eucaristía a las 10 de la mañana en la Iglesia de Alto de los Naranjos y culminando a las 4.30 de la tarde con la presentación en tarima del bachadero Nelson Tavares. Ven, comparte con nosotros este domingo 28 de julio en nuestro encuentro de confraternidad a darnos un abrazo como una sola familia en la comunidad que nos vio nacer, te esperamos. Bueno, uno de los líderes de este movimiento y que siempre está atento a su comunidad es el amigo y líder comercial, hermano don Eufemio Vargas Lima, que siempre está atento y siempre está sacando la cara. Los felicitamos. Bueno, entonces, Puerto Rico arde, señores. Y no importa que sean músicos, que sean gente, señores, nos están dando una lección a nosotros, los boricuas, porque son manifestaciones multitudinarias. El pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Borinquen, lanzado a la calle pidiendo la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló por dos cosas. Primero, por corrupción. Ese señor es un corrupto. Y realmente hay que felicitar al pueblo puertorriqueño que se ha levantado en protesta porque un pueblo que ha sufrido los embates de varios huracanes que le han golpeado de manera inmisericordia y que ha obtenido pérdida de miles y miles de millones de dólares y que la economía boricua se ha resentido y que el poder imperial de los Estados Unidos le ha dado la espalda a Borinquen y que en medio de una situación como esa de calamidad que todavía existe en Puerto Rico que no ha llegado la electricidad, la energía eléctrica y que se roben. Hasta el presidente Donald Trump dijo que muchísimos políticos boricuas se han robado los recursos que le han dado de ayuda. Están como los gobernantes haitianos, la cúpula gobernante haitiana que todas las ayudas que le han dado a ese pueblo, ese grupito de malhechores se han robado. Ahora mismo el pueblo haitiano también está en una actitud de combate contra esos corruptos gobernantes que se robaron más de 3 mil millones de dólares de la ayuda de Petrocaribe, un pueblo cayéndose a pedazos. Entonces, Puerto Rico hasta los artistas más famosos comenzando con Ricky Martin han estado encabezando la protesta y el pueblo en sentido general han sido multitudinarias las manifestaciones para que el gobernador Pedro Rosselló o Ricky, Ricardo Rosselló renuncie. Bueno, hablando de Pedro, quiero enviarle un saludo al popular Pedro Muñoz que siempre me exige que lo salude. Pedro Muñoz, alcalde del PRSD, que siempre ve este programa. Entonces, Ricardo Rosselló también puso un OCHA ofensivo, sumamente ofensivo, porque es que estos gobernantes y estos líderes políticos que nos gastamos todos estos países se creen que están por encima del bien y del mal, que están por encima del pueblo sencillo y se burlan de él. Y entonces este tipo puso unos mensajes que el pueblo boricua demostrando dignidad, un país que es una colonia de los norteamericanos y sin embargo, miren qué dignidad. Yo creo que nosotros también tiene que llegar la hora de que este pueblo reaccione frente a tantos ladrones, tantos ladrones que se han robado. La esperanza de este pueblo se lo han robado y este pueblo, como dice Andrés L. Mateo hoy, poniendo el ejemplo de Andrés Grumman, un intelectual francés, una joya de artículos de Andrés L. Mateo, cómo esta gente con el clientelismo usan el poder para controlar este pueblo y mantenerlo como lo mantienen a base de dadivitas y de cositas. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. ¿Sí le escucho? Sí. El agua no está llegando. Entonces, esos camiones que andan llenos de agua, ¿cuál es lo que pasa? Es que los llenan, ¿cómo es? Bueno, allá hay una mafia que yo no me explico, allá hay algo raro. Macorí está prácticamente el pueblo entero sin agua. Son pocos los sectores que aquí no tienen problema de agua actualmente. y las autoridades, bien, gracias, no hacen nada. Pero señores, es donde quiera que a mí me dan la queja también, aparte de la llamada, anoche a un amigo, porque me dice que en Vistal Valle también hay ese problema y tuve que darle la tarjeta para él llamar. Me dice que tenía días por llamar al programa para... y así muchísima gente en distintos sitios también. Y que van, no hacen nada. Porque no se está gobernando, se está en politiquería. Y ya hemos dicho otras veces que aquí se ha demostrado que si el pueblo no lucha, si no lucha, no le resuelven su problema. Tan sencillo como eso. Si el pueblo no lucha, la conquista, los logros, es en base a lucha. Los logros es en base a lucha. No hay de otra. Les voy a leer estos comerciales para presentarles algo gracioso. El presente que me trajiste, Luis Félix de Nueva York, caramba, gran amigo. Siempre me tienen presente. Centro Médico siglo XXI, el hogar de su salud. Emergencias, resonancias, magnéticas, imágenes, laboratorios, otros tantos servicios. Todas las especialidades están en Centro Médico siglo XXI. Duarte XXV, esquina La Cruz. El doctor Egalper Alta, el doctor Egalper Alta, gastroenterólogo, y con él la próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. ¿A dónde? Sí, le escucho, hable. Aquí hay una hilera de camiones y tanques, entonces esto va a estar sin agua, para ellos vender el agua, ¿qué es lo que está pasando? Ah, pues la están vendiendo entonces, la están vendiendo, y me decía un, uno de los que tienen camiones que vende agua, que ellos hacían suagoto cuando se presentaba esta seca, porque vendían camiones de agua y lo vendían carísimo. ¿Ustedes recuerdan que yo anunciaba a un amigo que vendía camiones de agua mil y pico de pesos? Y cuando se produce esto, muchas veces hay quienes han pensado que hay una combinación, porque allá hay una mafia, déjenme decirle. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Sí, un placer. Para hacer un llamado nuevamente a Inapa, que no tienen aquí en la jardín en la primera etapa y estos barrios por acá sin agua. Pero qué barbaridad, señores. Vamos a tener que tirar la calle. Pero Inapa, ¿y qué es lo de ustedes? Pero ustedes no se conduelen de este pueblo. Van a esperar que aquí haya una explosión. Van a esperar que este pueblo explote. ¿Por qué ustedes tienen que dar las caras? Porque resulta que ustedes no dan las caras ni dicen es por esto, es por aquello, ¿qué es lo que pasa? Pero el pueblo del terro está sin agua, las quejas de todos los sectores. Ustedes van a esperar que explote una vaina. Lo peor del caso es que el señor gobernador y las autoridades no dicen nada que debieran hablar. Aquí está mi querido amigo de la peña que llamó uno de la peña que tampoco llegue el agua de la peña. Juan Ramón, adelante. Bueno, Juan, mira, la peña la están sustituyendo con camiones de Inapa pero también tengo entendido ayer o antes de ayer había un problema. No sé si era que no estaba llegando agua el tanque a San Francisco de Amacorí porque nada más pudieron dar un solo viaje. Ay, Dios santo. En el día entero nada más pudieron llenar un camión y la próxima vez cuando volvieron no pudieron llenar más. No sé qué avería había o qué problema había. Por eso te estoy explicando. Eso explicó el tipo de camión que no pudo dar más que un viaje para la peña. Oh, qué bien, qué bien. Para el ayuntamiento yo mejor tuve que comprar un camión de agua al amigo tuyo de Agua Taína porque no tenemos agua. Oh, qué bien, qué bien. Una llamada por aquí. Gracias Juan Ramón, hermano. Buena. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Omar, en las Guasmas tampoco tenemos agua. Pero cómo va a ser porque aquí no hay agua en ningún lado entonces. Nada de agua. ¿Y qué le dicen allá? Ah, se fue. Bueno, señor, esto es un problema serio. Esto es un problema serio, esto no es juego. Un pueblo no puede vivir sin agua. Hay cómo. Un pueblo no puede vivir sin agua. Buenas tardes. Buenas, Omar. Sí. Hace agua donde quiera, lo que pasa es que la gente habla demasiado. ¿Cómo dice? Que hay mucha agua. ¿O qué fue lo que dijo? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bueno, también llegamos gracias a Orlandito Colón 2020. Bonito que le ocurrió a un señor en México. Oiga esto. Israel, Venezuela. El tipo iba con una mujer. A un amigo mío le pasó eso una vez que estuvo en la capital. Camino a la Winton Chuchi. Iba con una novia haciéndole sexo oral. Manejando. Bueno, pues este perdió el miembro y la mujer que estaba haciendo eso perdió todos los dientes. Vamos a ver, para que no crean que es un invento de Omar. Ángel, pónmelo ahí. Eso es peligroso. Un hombre le moche el pene al amante de su esposa. No, no, ese no es. No, es en México. No, ese no es. Él tuvo un accidente. Él chocó en su jipeta. Cuando la mujer le iba haciendo el sexo oral, el tipo se entusiasmó, perdió el control y chocó con una mata que se ve en la búsqueda en el diario libre. Entonces, ¿qué resulta? Que la mujer perdió todos los dientes porque según iba y el impacto.